Calvacá, San Rafael te dio la bendición, este es mi sagrado suelo. Vení en esta cabeza y vení en esta montaña, amocito de mi vida. Bueno, bienvenidos. Hoy que toca el mercado popular aquí en el sector La Cabecera, específicamente la Parada de los Burros. Aquí estamos, el mercado popular por cuarto domingo consecutivo, gracias a la empresa privada, a Desbachaduras Los Torres, que venimos haciendo este mercado popular todo a 3.000 bolívarios, todo, todo lo que tiene nuestro buen amigo Orlando, amable, todo el equipo de hombres y mujeres, ¿qué creemos? La verdad, sobre todo en esta época de crisis y que las verduras están tan caras, tan elevadas. Es por eso que el gobierno comunal que lideriza a Marco Montilla, seguimos trabajando en cada uno de los sectores, mancomunadamente con la empresa privada, la Fundación del Niño, la Alcaldía de Carvajal, el Instituto de Desarrollo Endoveno que está por ahí, el Instituto de Tierra, así mismo nuestro buen amigo Herrera, de Catastro y de Sindicatura, nuestro buen amigo Salcedo. Gracias por este acompañamiento con este mercado popular. Y Dios mediante, ya viene la Feria de la Carne, completamente, estamos haciendo unos contactos en el matadero, para ver qué posibilidades de llegar la Feria de la Carne a los diferentes sectores, al costo del matadero. Así que hoy, la cabecera de Carvajal ya comenzó, ya vamos, vamos a ir. La Feria de la Carne 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 La Feria de la Carne